¿Qué es la identificación del seno del tarso? Identificación del seno del tarso. Entre el astrágano, que hace su techo, el calcáneo, que hace la parte caudal, en medio nos encontramos una depresión que es fácil de identificar porque podemos ver cómo se hunde y es el seno del tarso. Si comprimiésemos un poquito más arriba, estamos en la estructura ósea. Esta sería el cuerpo o las vertientes del astrágano. Aquí sería la cara lateral del calcáneo, apófisis anterior, y por lo tanto esta es una localización de una secuela frecuente del esguince del ligamento lateral externo del tobillo porque cuando se provoca la inversión del tobillo, con frecuencia se afectan los ligamentos interóseos, los ligamentos en Y y en V que nos están fijando el seno del tarso. Su mecanismo lesional habitualmente es el mecanismo de inversión. Vemos cómo se tensa el ligamento peroneo-astrágalo-calcáneo anterior, en menor medida el perono-calcáneo, pero al mismo tiempo también se provoca el tensado de los ligamentos interóseos o los ligamentos astrágalo-calcáneos. También es importante que tengamos o identifiquemos los ligamentos que existen entre calcáneo-cuboidea, cuboide, quintometas e intermetatarsianos, porque la lesión más frecuente del tobillo es la lesión o es el mecanismo que se produce por la inversión. Si nos fijamos en este esquema, cuando nosotros hacemos el mecanismo de inversión, no solamente se tensa el ligamento peroneo-astrágalo anterior, los ligamentos del seno del tarso, sino que también los ligamentos calcáneo-cuboideos o los ligamentos entre cuboides y metatarsianos. Es decir, que este mecanismo puede ocasionar una rotura de los ligamentos o incluso una fractura-arrancamiento. Por lo tanto, es de obligada palpación las estructuras ligamentosas y óseas de la cara externa del medio y del retropieo. Gracias.